Hola, soy Luca Riccardi, gerente general de Tecnomed Italia, y hoy en este vídeo os hablaré de nuestra lámpara QuadriLED. ¿Por qué ha nacido QuadriLED? Nosotros somos expertos en el equipamiento de los consultorios de cirugía odontológica, y de un tiempo a esta parte. Hemos diseñado este tipo de lámpara en colaboración con una empresa líder italiana. ¿Y esto por qué? Porque teníamos que resolver algunos problemas que se nos presentaban cuando equipábamos los quirófanos odontológicos y teníamos que montar la lámpara cialítica, la lámpara de quirófano, para entendernos. ¿Cuál era el problema? En primer lugar la infraestructura, una lámpara cialítica de quirófano pesa mucho, por lo que era difícil de instalar en el techo de un consultorio odontológico. En efecto, la lámpara alcanza un peso considerable cuando se despliegan los brazos, así que era necesario colocar contraplacas para soportar su peso. El primer problema era este. El segundo era la manejabilidad de la lámpara. Las lámparas cialíticas, es decir, las lámparas de quirófano, son pesadas y difíciles de mover. Además, iluminan una parte del cuerpo que suele ser inútil en ámbito odontológico. Por ello, hemos desarrollado esta lámpara con dos cabezales, que como podréis ver luego en el configurador, también está disponible con un solo cabezal, y que parece una normal lámpara odontológica doble. Pero os tengo que decir que esto no es así. No es así porque una lámpara odontológica normal tiene un punto de luz de unos 170 milímetros por 70 u 80 milímetros de altura, ya que es apta para iluminar solo la cavidad bucal. En cambio, en nuestro caso, la lámpara tiene un punto de luz de casi 20 por 30, es decir, como un folio A4. Esto significa que con este ad de luz no solo puedo iluminar perfectamente la cavidad bucal, sino toda la cara del paciente. Esta característica es muy importante, porque también debe ser apta para realizar operaciones maxilofaciales, donde el campo iluminado es, precisamente, la cara del paciente. Otro problema era la zona de sombra. Obviamente, un cabezal ya tiene dos LEDs, por lo que la zona de sombra es muy reducida. Si colocamos las lámparas en dos ángulos diferentes, observamos que prácticamente no existen zonas de sombra. Más concretamente, las dos lámparas desarrollan 50.000 luxes cada una, por lo que si superponemos los haces, obtenemos una intensidad de 100.000 luxes. Además, si, por ejemplo, trabajamos desde esta parte, solo oscurecemos un ad de luz y tendremos siempre 50.000 luxes en vez de 100.000. Por esto se llama cuadrilet, porque tenemos cuatro haces de luz cruzados, gracias a los cuales, logramos eliminar las zonas de sombra y tener una luminosidad perfecta durante el trabajo. Otra particularidad de estas lámparas es la posibilidad de ajustar la intensidad, porque con este joystick puedo ajustarla de 8.000 a 50.000 luxes. Además de la manejabilidad que he mencionado antes, otro aspecto importante es la rotación del tercer eje. Esta rotación hace que sea muy manejable, ya que puedo dirigir los haces de luz hacia la zona interesada según me convenga, utilizando las dos manos y con mucha facilidad. Obviamente, el odontólogo está acostumbrado a esta manejabilidad. Una lámpara cialítica quirúrgica no tiene esta manejabilidad. Así pues, como hemos dicho en los vídeos anteriores, la línea Handy Surgery es un punto intermedio entre la cirugía odontológica y la cirugía hospitalaria. Además del tercer eje, también tenemos la posibilidad de extraer empuñaduras y esterilizarlas en autoclave a 130 grados. Como decía al principio del vídeo, podéis configurar este tipo de lámpara. En este caso, hemos visto la aplicación en el techo, pero también está a disposición la aplicación en pared, si el techo es demasiado alto, o se puede tener un solo cabezal si solo necesitáis 50.000 luxes. Podéis realizar esta configuración haciendo clic en la parte inferior derecha de la pantalla, donde encontraréis el icono del configurador. Otra cosa muy importante es decidir la longitud del palo, porque la altura a la que se encuentra debe cambiar en función de la altura de vuestro consultorio. En el configurador encontraréis una tabla que os indicará la longitud del palo que debéis elegir según la altura de vuestro consultorio. Una última cosa, pero no por ello menos importante, es que nuestra lámpara QuadriLED garantiza más de 50.000 horas de funcionamiento. Por lo tanto, podéis olvidaros de las bombillas halógenas que se apagan, se funden o que os dejan en la estacada en mitad del trabajo. Con QuadriLED trabajaréis cómodamente con un campo de trabajo iluminado y, sobre todo, con una temperatura de color de 5000 K, es decir, un color similar a la luz diurna para que no se canse vuestra vista. Con esto he acabado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo de Luca Riccardi. Hasta pronto.